¿Cuál es la situación en San Ignacio de Velasco? Vamos de inmediato a este reporte. Se tiene ya la situación controlada por parte del trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas también. Existen, de acuerdo a este reporte, 12.000 cultivos afectados en San Ignacio y 3.000 familias afectadas. La semana pasada, el alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Sauce, declaró a su municipio como zona de desastre. San Ignacio es parte de la chiquitanía del departamento de Santa Cruz. Estamos trabajando incansablemente, 24-7, como se dice, sin descansar, con sobrevuelos, con las reuniones permanentes que tenemos de la organización, a través del satélite también, y creo que el desplazamiento que tenemos de más de 500 efectivos en diferentes focos de incendio. Los trabajos son ejecutados en más de 37 comunidades pertenecientes al municipio de San Ignacio de Velasco. Entre estos, San Javierito, Recreo, Santa Sosita del Carmen, San Juan Bautista, Candelaria de Sosa y otros. Dejemos a San Ignacio libre de los focos de calor. ¿Cuántos focos se han mitigado al momento, General? Más de mil focos de calor. Es resaltar que el regimiento de infantería 10 Guarnes, a partir del 25 de junio, ha comenzado ya a trabajar en diferentes focos de calor en este sector. Es así que ya, posteriormente en julio, nuevamente otros focos de calor, y ya a partir del 2 de agosto fue en forma intensiva, o sea, sacando patrullas constantemente para mitigar los focos de calor. La gobernación de Tarija trajo consigo dos camiones con ayuda para San Ignacio, alimento para personal que sofoca el fuego y otros insumos. Contribuyendo con lo que podemos, hay un grupo de voluntarios de Tarija, de bomberos voluntarios que están trabajando hace más de una semana. Los vinimos a visitar, a acompañar, a conocer todo el trabajo que están realizando, a apoyarlos también con las donaciones que se han gestionado por parte de ellos para apoyarlos en el incendio. Y también hemos traído apoyo con alimento balanceado para el ganado menor, para poder apoyar al municipio que está siendo afectado. Así que ahora nos trasladamos a San Rafael, hay un contingente de voluntarios en Jujuy, a los que vamos a visitar también. Ellos han llegado a apoyar a este municipio y estamos también preocupados de saber cuál es su situación, de poder apoyarlos también. Más de 12.000 cultivos fueron afectados en San Ignacio de Velasco. Aproximadamente 3.000 familias fueron afectadas por estos focos de calor. Tenemos focos de incendio todavía de gran magnitud. Por eso que hoy mismo en estos momentos se está desplazando una brigada al Alto Paraguay y se va a hacer un sobrevuelo para ver el diagnóstico de ayer a ahora para poder operar efectivamente de acuerdo a las necesidades que tenemos. Actualmente la prioridad es mitigar el fuego. Trabajo coordinado entre varias instituciones.